Durante la cuarentena, aprovecha la tecnología. Hoy es viernes, The Bitfluencer. Si estás en casa y ya te aburriste de ver películas o series, te invito a descubrir estos sitios para tener una nueva experiencia navegando por Internet. Aquí descubrirás cómo se escuchan diferentes ecosistemas del mundo de forma gratuita. Solo debes elegir el que más llame tu atención y listo. Pon a prueba tus sentidos con este audio en 3D. Solo necesitas ponerte tus audífonos y cerrar los ojos. Hay experiencias como visitar una cafetería, una barbería y para los más valientes hay muchísimas historias de terror. ¿Te atreves? Y si lo tuyo son los tutoriales, aquí puedes encontrar cursos para aprender tatuaje, pintura, carpintería, bordado o lo que quieras a nivel profesional. Esta otra opción ofrece cursos sencillos de redes sociales, muy buenos si tienes un negocio y lo quieres llevar al mundo digital. Y para aprender inglés, en esta plataforma puedes agendar tus clases desde tu celular y lo mejor, tiene enseñanza enfocada a tu carrera profesional. Recuerda proteger también tu salud mental. Aquí puedes hablar con alguien a la hora que necesites en caso de sentir ansiedad o depresión durante la cuarentena. Soy Rodrigo Gómez, nos vemos en el próximo Bitfluencer con más tecnología útil para la vida diaria. ¡Gracias!